Los datos de ocupación hospitalaria. Aquí tenemos, son los datos, esto es la fuente de la red IRAC. La red IRAC es una estrategia dentro de nuestros múltiples mecanismos que tenemos de vigilancia. Este es un sistema que se empezó, se inició durante o al inicio de la pandemia, no es como el registro epidemiológico que se tuvo que hacer adecuaciones de lo que ya se tenía, pero ya se tenía para influenza. Aquí fue un sistema nuevo, un sistema nuevo que se empezó a definir y a crear, principalmente con un enfoque más operativo. No tenía una intención de vigilancia de la distribución y de la epidemia, sino principalmente más operativo para entender la capacidad y la necesidad de conversión o reconversión en cada entidad. Cada entidad reporta a cada unidad hospitalaria, a cada institución y hemos tenido, como siempre, en cualquiera de los instrumentos, pues a veces rezagos o faltas de actualizaciones de ciertas unidades, de ciertas entidades, porque tenemos prácticamente más de nueve mil o novecientas entidades que están reportando día con día. Y con eso generamos esta estadística de la ocupación hospitalaria, pero aún así, pues también tenemos este instrumento operativo para ir viendo con cada una de las entidades federativas la necesidad de ir identificando con mayor precisión lo que son las camas disponibles y las camas totales. Así, en esta gráfica, por barras, tenemos las treinta y dos entidades y están ordenadas de mayor ocupación a menor ocupación. Y en la última barra podrán ver el promedio nacional, que tenemos un cuarenta y siete por ciento de ocupación en camas generales, con un total de cerca de treinta mil camas, catorce mil de ellas están ocupadas, con una disponibilidad de quince mil. Pero esto claramente no se comporta de manera homogénea por entidad federativa y tenemos entidades federativas donde tenemos una ocupación muy alta. Hemos hablado de que por arriba del cincuenta por ciento es un primer nivel de alerta y por arriba del setenta por ciento es un nivel mayor que requiere acciones inmediatas, urgentes, ya sea de expansión o de extensión, de extensión a otras unidades que no se habían considerado inicialmente como COVID. Por arriba de cincuenta tenemos Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato y Baja California y por arriba de setenta Estado de México, Ciudad de México, que como lo hemos comentado ya prácticamente todos los días y desde hace ya más de tres semanas, pues estamos en estos límites de alerta. Recuerden cuando vean estas gráficas que esto es un, al final lo que está diciendo es el porcentaje de ocupación y el porcentaje de ocupación depende de dos variables, qué tanto se expande, qué tanto se expande la capacidad hospitalaria y qué tanto se ocupa eso. Entonces, esto es lo que hemos monitoreado, actualmente en Ciudad de México 85 por ciento y 78 por ciento en el Estado de México y todos los días hay una reunión operativa, a veces hasta dos veces por día con la Ciudad de México, todas las instituciones en donde se está identificando las expansiones que son muy dinámicas. A veces en la mañana se reportan ciertas camas y en la tarde se pudo expander aún más. Entonces, este número de camas es muy dinámico y posiblemente estos números que se reportan con una fecha de corte, pues van cambiando hora con hora y esto es el sistema de monitoreo. También recordar que tenemos estos centros reguladores, que también los hemos y se han presentado aquí, son los centros reguladores de urgencias médicas, desde aquí es un trabajo muy importante, el 911 en general, en toda la República tiene esta conexión con estos centros reguladores o unidades que tal vez no son todavía un centro regulador totalmente establecido, pero que actualmente están funcionando como centros reguladores. Y lo que quiere decir la regulación es la regulación de pacientes que ya sea que vienen de sus domicilios, hablan al 911, se identifica la necesidad, hay una llamada telefónica, normalmente por un personal de salud puede identificar el riesgo a distancia y en su caso puede conseguir la posibilidad de un envío de ambulancia. Esa es la regulación primaria. La regulación secundaria es cuando esto se hace entre unidades hospitalarias, entre unidades hospitalarias que estabilizan pacientes pero que no tienen espacio, son pacientes que están en urgencias, que están esperando y que no tienen espacio en esa cama, ya están estabilizados y lo que se está esperando es buscar, identificar qué unidad puede recibir este paciente para permitir el traslado de una unidad a otra unidad. Y eso es el trabajo diario, es el trabajo intenso que se está haciendo, especialmente en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades. Baja California también, tuvimos también una visita reciente del grupo técnico de la Secretaría, visitamos Tijuana, identificamos ahí, también vimos la gran capacidad que tenían de la regulación y las expectativas de una expansión de capacidad en la Ciudad de Tijuana y en Mexicali, que también recientemente, como se comentó, también tuvimos la necesidad de movilizar uno de los hospitales móviles que tenemos, que son parte de la Secretaría de Salud Federal que teníamos en Ciudad Juárez, que se pasó a Mexicali y también otro que teníamos en Chihuahua, dado que Chihuahua como Estado ya venía descendiendo, pudimos también mover estos hospitales móviles a donde más son necesarios. Uno se fue a Tijuana y otro se vino acá al autódromo con el IMSS para incrementar la capacidad que tiene el IMSS en el autódromo en más camas, tanto para pacientes críticos como para pacientes no críticos. Esto es la ocupación para camas de hospitalización general. En la siguiente vamos a ver el mismo esquema, pero para pacientes críticos. Y recuerden que cuando hablamos de pacientes críticos, estamos hablando de las camas que además de tener un ventilador, tienen que tener, o sea, si un hospital nos reporta que tiene una cama disponible para pacientes críticos, eso quiere decir que tiene el espacio físico, tiene el equipo necesario, especialmente tiene un ventilador mecánico, tiene un monitor y tiene el personal que puede hacerse cargo de ese paciente crítico. Tienen los insumos para poderse hacer cargo de ese paciente crítico. Entonces, también cuando hablamos de expansiones, tomen en cuenta que es un esfuerzo no solamente de incrementar el espacio físico, sino también incrementar el personal, incrementar a veces la movilización de equipos y de ventiladores. Y aquí, pues, el reconocimiento también a los esfuerzos que están haciendo todas las instituciones. El IMSS también presentó el día de ayer en el Pulso de la Salud, presentó la estrategia, esta que le llamó la Estrategia Chapultepec. Es una estrategia muy importante que está ayudando mucho a la Ciudad de México. También sé que están trasladando personal de salud a Tijuana. Y lo que hicieron fue el poder contar con médicos de diferentes especialidades, médicos generales, enfermeras, enfermeros, que voluntariamente están llegando a la Ciudad de México para poder apoyar a las unidades del IMSS, donde también tenemos personal agotado, personal que requiere sustitución y también para incrementar su capacidad en el autódromo y otras unidades hospitalarias que han designado. Pero no sólo el IMSS, también el Insabi, también nosotros presentamos y se ha mencionado también las brigadas que ha organizado también Insabi a partir de los servicios estatales de salud. Y un agradecimiento, hemos recibido brigadas de Campeche, de Chiapas, de San Luis Potosí, de otros estados, también hemos recibido, en donde de manera también voluntaria, han venido personal de allá, se contratan para estar aquí en la Ciudad de México y se están expandiendo también los contratos que se tenían para poder contar, al menos para los próximos tres meses, con esta capacidad de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y de todo el equipo de salud que permita realmente contar con esta expansión. No solamente es la cama, mucho movimiento de personal, mucho también movimiento de equipo. Entonces, en las camas, el promedio, el promedio tenemos un total actual en la red IRAC registrado de 10.301 camas para pacientes críticos, de las cuales a nivel nacional están ocupadas el 41%, pero al igual que las camas generales, tenemos una importante heterogeneidad y los estados que están teniendo por arriba del 70% de Ciudad de México con un 80% de ocupación, 20% de disponibilidad. Baja California, especialmente en la zona de Tijuana, aunque también ahora también Mexicali, con un 77% de ocupación. Y pues hay dos estados que tienen entre 70 y 50, que son Nuevo León, Estado de México, y después ya varios estados que están, la mayoría, con una ocupación menor al 50%. Y por último, presentamos esta gráfica en la que es similar, pero aquí sí son los números de hospitalizaciones. Ya no estamos hablando de la ocupación, aunque los mismos números de ocupación que mostré en las gráficas previas también se muestran en las viñetas, en los números que vienen abajo, la ocupación total, ocupación de camas generales y ocupación de camas con ventilador. Pero lo que mostramos aquí es la tendencia de las hospitalizaciones, que es el número de hospitalizaciones o personas hospitalizadas, que también con la red IRAC nosotros podemos saber día con día cuántas personas en ese día están hospitalizadas. Y tuvimos este incremento importante, llegando más o menos en las mismas fechas al pico, después de un descenso, y más o menos a partir de también de septiembre o de agosto o septiembre empezó este incremento en las hospitalizaciones. Es importante entender que aquí estamos mostrando tres líneas. Una línea que es la hospitalización total, pero otra línea que está mostrando la ocupación o el número de pacientes hospitalizados en camas generales y la proporción o el número de pacientes hospitalizados críticamente, que en general lo catalogamos son pacientes que se cuantifican como que están intubados y están dependiendo de un ventilador mecánico para su soporte vital. Entonces vean si es una proporción menor, pero de todos modos contribuye de manera importante y aunque por el número no se ve, también si estuviéramos un acercamiento a esta gráfica, también se vería el incremento en la tendencia también dentro de los pacientes intubados. Y cuando lo vemos en cuanto a la ocupación máxima alcanzada, que es este punto, lo que podemos ver es que ya rebasamos esa ocupación máxima. En la ocupación al 22 de diciembre, acuérdense que la red IRAC nos da día con día y no necesitamos estos datos de estabilización, pero la ocupación al 22 de diciembre es un 0.4% más. Pero bueno, ya rebasamos ese punto. Y para el caso de la ocupación mínima alcanzada, que fue este momento, pues todavía estamos ya muy cerca de esta ocupación máxima, en donde posiblemente estaremos viendo en los siguientes días en la ocupación cómo se incrementa y principalmente el cómo las medidas de contención que se han hecho, tanto para aumentar la capacidad hospitalaria como para disminuir el riesgo de dispersión comunitaria.